Preparen sus tropas, disparos a quemar ropa Suelta tus versos, dispáralos, rapeate algo y demuéstralo Preparen sus tropas, disparos a quemar ropa Suelta tus versos, dispáralos, rapeate algo y demuéstralo 1, 2, 1, 2, de este lado mando yo Desconecho mi homeboy, con Santara me le doy Aquí no se aceptan todos, fuck you pa' los wannabes Feeling Music el emblema cuando voy tirando shit El Melodyne, el que tira punchline Feeling Music is fine, you gotta complain Hoy se visten de gala, emprendemos el vuelo con esto Rimos las alas, mi música es un arma y mi flow son balas Un grupo mexicano en el anonimato, pero listo y preparado pa' alcanzar el estrellato Gracias a NTRM por darle oportunidad, a quienes buscan un sueño impulso el vato nos va a dar Ya no somos novatos, ya llevamos un rato, destrozando tu ego Preparen la punta y disparen fuego Preparen sus tropas Disparo, saquen más ropa Suelta tus versos, dispáralos Rapeate algo y demuéstralo Preparen sus tropas Disparo, saquen más ropa Suelta tus versos, dispáralos Rapeate algo y demuéstralo Que llegaron estos locos pa' pasarse de lanza Ya se dieron cuenta que esto no equilibra la balanza Yo soy peso a medio y ustedes son peso high Y en esta competición no podrán tojarnos Checa mi evolución en menos de cuatro años Ponga el estilo que quiera y en corto nos lentamos Dos, tres, cuatro estilos sin pedo los dominamos No hay comparación con el esporo de estos caos Preparen su arsenal, preparen todos sus versos Preparen todos sus flows y el repertorio puñetos Saquen lo que sea, tiren sus balas a salar Si el pretexto no es la zorra, no agacho la mirada Santa dijo tema libre, yo prepare los fusiles Al tiro con la sentencia de agua echaron el calibre Ya les di la prueba de la buena mierda Flow original, algo pasado de verga